Muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha pasado esta, lo que va de la semana, que todavía hay tiempo para disfrutar, para enriquecerte? ¿Estás platicando en familia en el 1040 de AM? O posiblemente nos estás escuchando en Austin, Texas, en el 95.1 de FM, o donde quiera que estés, a través del www.radiomujer.com.mx. Soy Patti López Ramos y el día de hoy tenemos un tema sensible, un tema que nos va a permitir, pues, visibilizar las violencias que existen en Jalisco. Y yo creo que no nada más en Jalisco, en todo el mundo, porque efectivamente estamos viviendo unos tiempos donde ya ni siquiera nos percatamos qué es violencia. Y es por eso que te invito a que participes con nosotros al 3122-1190-3647-1883, a través de WhatsApp, 333-822-3208. Estás platicando en familia. Y bueno, desde Guadalajara vamos a tocar este tema, pero tú donde quiera que estés, comparte, platícanos. También se vale que puedas desahogarte, ¿por qué no? Porque estos micrófonos son para ti. Y el equipo que me acompaña hace posible que estemos cada vez más cerca, como es Hola Giovanni, en ausencia de Arturo Cervantes, Telma Coronado, como nuestra productora, César Paz, en estante de producción, y encargado de que nos puedas mirar también, porque este programa lo puedes ver en vivo a través de la página y directamente estar con nosotros en cabina. Y bueno, el día de hoy, como te decía, es un tema para ti que es violencia. Tenemos que empezar a mirar porque a veces estamos acostumbrados a los gritos, a veces estamos acostumbrados al jaloneo, y ya lo dejamos de mirar como una violencia. Entonces, es por eso que también el gobierno ha estado preocupado por el índice que va a la alza de la violencia. Y precisamente esto, vamos a hablar con el licenciado Mauricio González, vía telefónica, desde la Ciudad de México. ¿Mauricio? Hola. Hola, licenciado. ¿Cómo estás, Mauricio? Soy Patty López. Muchas gracias por recibir esta llamada, porque nos interesa el punto de vista de un abogado como tú. ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Qué nos puedes compartir sobre este tema? Bueno, primeramente, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, respecto al tema de la violencia. En el ámbito del derecho, la violencia trasciende en varias ramas del derecho, principalmente en la rama civil y en la rama penal. En la rama civil, la violencia puede afectar la validez o invalidez de un acto. Es decir, que cuando un acto es cometido a través de la violencia, este acto puede carecer de validez. Por otro lado, hablando penalmente, cuando se encuentra o se hace uso de la violencia, es un agravante para la comisión de ciertos delitos. Por ejemplo, el robo, el fraude y algunos otros delitos que cuando son cometidos a través o por medio de uso de violencia, agravan sus penas. En algunos casos, inclusive impidiendo obtener beneficios procesales, como sería la libertad bajo caución, mejor conocida como libertad bajo fianza. Actualmente, estamos viviendo en una época donde la violencia se ha implementado en diversos ámbitos de la sociedad. Desde tiempos ya anteriores a los nuestros, nos dábamos cuenta que la violencia se desempeñaba en los ámbitos familiares y en los ámbitos culturales de nuestra sociedad. Así, por ejemplo, tenemos lugares donde es normal o costumbre el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Cabe resaltar que también se han tomado medidas al respecto. Respecto a la violencia contra las mujeres, el gobierno federal, encabezado por el licenciado Enrique Felipe Calderón Hinojosa, promovió la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que las mujeres o en que una gran parte de la población estaba viéndose afectada por la violencia. Violencia que hasta ese momento no era reconocida en el ámbito del derecho. Sin embargo, a través del discurso internacional, porque primeramente los organismos internacionales, como son la ONU y las Comisiones Internacionales de Derechos Humanos, se interesaron respecto del tema. A través de los convenios internacionales que México ha suscrito, se comprometió a fomentar una ley donde se debiera a las mujeres acceso a una vida libre de violencia. Es así como en febrero del 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En términos generales, esta ley nos viene a decir los tipos de violencia a las que son sometidas las mujeres y a las que son sometidas, y en qué ámbitos son sometidas ese tipo de violencia. No sé si hasta aquí vaya alguna duda. Sí, bien. Mira, nos decías que en el área civil y en el área penal se empezaron a hacer modificaciones en el sentido de, bueno, no modificaciones, me refiero que en el penal cuando es con violencia, a veces no alcanzan fianza, lo comprendí bien, y en el civil, no me quedó muy claro. En el ámbito civil, estamos hablando de la realización de actos jurídicos. Actos jurídicos como cuáles, contratos de compraventa, contratos de donación, contratos de arrendamiento, en fin, hay un sinnúmero de actos jurídicos. Pero si estos actos jurídicos se llevan a través de la violencia, son sujetos o están sujetos a ser nulos de pleno derecho por haber sido manifestados o sustraídos de la persona por medio de la violencia, ya sea física o moral. Mauricio, licenciado, vamos a ir a un corte comercial, pero me interesa si nos puedes estar con nosotros en el siguiente bloque. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Gracias. Ya estamos de regreso. Son 4.20 de la tarde. Estás platicando en familia. Y bueno, sobre un tema, como te comentaba, que es altamente sensible. Y en este tema, vamos a platicar con el licenciado Mauricio González, él es abogado, vía telefónica, sobre qué se está haciendo en el aspecto jurídico. Pero antes de enlazarlo, te comentaba sobre qué estás haciendo tú en casa, qué hacemos. Porque definitivamente la violencia empieza en casa, sí. Porque tú te has puesto a pensar cuando hay gritos, cuando hay jaloneos, y eso desde pequeños los están observando, desde pequeños lo están viviendo, los gritos no educan, los gritos bloquean el pensamiento. Entonces, si tú quieres que tu hijo o tu hija aprenda de algún error, pues esa no es la manera. Porque en el momento que tú, de una forma violenta, estoy poniendo el caso a veces de los más simples. Porque no nos damos cuenta que el gritar, el ofender, estamos violentando a las personas que más queremos. Entonces, desde ese pequeñito ejemplo, pues empieza la violencia en casa. Entonces, definitivamente hay que tomar acciones primero en casa. Primero, porque los gritos no educan, los gritos nada más bloquean el pensamiento, y definitivamente no aprenden, lastiman, hieren, y dejan mucho rencor. Y bueno, pero ahora vamos a continuar platicando desde el aspecto jurídico, con el licenciado Mauricio González, que está del otro lado de la línea, desde la Ciudad de México. Sí, hola, Mauricio. Sí, digo. Me estabas comentando sobre las iniciativas que a partir de nuestro expresidente Felipe Calderón tomó para atender esto que es preocupante, y que en diferentes estados ya se está llevando a cabo la alerta de género, ¿sí? Entonces, ¿pero qué es la alerta de género? Sí, así es. Mira, la alerta de género es una figura jurídica que contempla la ley general para las mujeres al acceso a una vida libre de violencia. Esta figura jurídica se implementa en esta ley como una respuesta a aquellos lugares determinados en espacio, por ejemplo, municipios, estados, en particular municipios donde se van a llevar a cabo medidas urgentes para combatir la violencia que en ese lugar determinado se está incrementando o que por los niveles que se registran en ese lugar son demasiados altos. En términos muy coloquiales, se podría decir que el gobierno local, es decir, el gobierno municipal o el gobierno estatal, lo que hace es decirle al gobierno federal, yo ya no puedo combatir este tipo de delitos que principalmente son feminicidios, la violencia familiar en contra de las mujeres, lo que hace es decirle al gobierno local, lo que hace es decirle, yo ya no puedo combatirlo, ayúdenme a combatirlo. ¿Cómo? A través de medidas, a través de programas, a través de cierto número de iniciativas que se van a poner o se van a llevar a cabo en ese lugar en particular. En términos generales, eso es lo que sería una alerta de género, que en ese lugar la violencia en contra de las mujeres es muy alta y el gobierno local ha sido rebasado, por lo que pide ayuda al gobierno federal para que puedan frenar el aumento y en su momento y en su momento reducirlo hasta en su, hasta en el momento en que llegue a una, a, a, a quedar en, en ceros, esperemos, ¿no? En ceros, sí. Esos delitos. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que los gobiernos estatales están abriendo los ojos para poder aceptar que hay violencia y eso es lo que hizo Jalisco. O sea, definitivamente no se trata de, como decimos coloquialmente, taparle el ojo al macho. Se trata de mirar, sí tenemos violencia, Jalisco desgraciadamente está entre los primeros lugares de violencia intrafamiliar, de violencia de género, se han dado feminicidios. Entonces, ahora ya está pidiendo ayuda, ¿esa es la alerta de género? Ah, sí. La alerta de género es solicitarle al gobierno federal que se implementen acciones gubernamentales para reeducar esa violencia. Ok, y además hay protocolos de trabajo que les dicen, hay un presupuesto extra para poder combatir definitivamente este mal que nos aqueja a todos. Es así, ¿verdad, licenciado? Mire, dentro de las medidas que se toman, primero lo que se hace es establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario para que ellos puedan dar una valoración de cuán grave es el problema. Enseguida se implementan acciones de seguridad, es decir, un mayor presupuesto para combatir en específico ese tipo de delitos. Después se elaboran unos reportes especiales sobre la zona, el motivo de por qué se genera esa violencia en contra de las mujeres, se asignan recursos especiales, como usted ya bien lo acaba de mencionar, para combatir única y exclusivamente ese delito de violencia de género en especie contra las mujeres. Y lo segundo es, pues, hacer del conocimiento público que en ese lugar se encuentra la alerta de género vigente contra las mujeres y que se van a implementar esas medidas. Ok. ¿Y qué tipos de violencia nos acatan para trabajar en este rubro jurídico? ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? Pues, mire, la violencia contra las mujeres son de diferentes tipos. Principalmente está la violencia psicológica. Sí. Que se puede entender como aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica de la persona. Es decir, a veces hay negligencia, abandono, descuido, insultos, a veces hasta celos, humillaciones, infidelidad. Todo ese tipo de actos encaminados o que conlleven a la víctima que está recibiendo esos insultos y esas humillaciones, que lleven a la víctima a la represión, al aislamiento, o en su caso hasta el suicidio, se podría considerar como violencia psicológica. Por otro lado, pues, está la violencia física, que son aquellos actos físicos que infligen un daño no accidental, sino que es causado con toda intención por alguna persona, por algún objeto o por algún mente que le causa ya sea lesiones internas, externas, o en su caso ambas. Por otro lado, también se encuentra la violencia económica, que son aquellas acciones que hace al agresor que afectan a la supervivencia económica de la víctima. Pues sabemos que la mayoría de las mujeres se dedican al trabajo del hogar y el que está al mando de proveer a la familia, pues, es el hombre. A veces el gato o la dotación económica que hace el hombre a la mujer es tan limitada que esa limitación encamina al hombre para controlar a la mujer, para llevarla a un control excesivo dentro de la casa. Y esa violencia económica, así como se ejerce en el hogar, también se puede ejercer en un centro laboral. Es decir, que a través del salario se puede controlar a la mujer. Sí, o al trabajador. Por otro lado, también la violencia sexual, que es aquella que intenta degradar o dañar el cuerpo de la mujer en su sexualidad como víctima. A gente en contra de su libertad, inclusive en contra de su integridad física, porque a veces una violación también conlleva lesiones de forma física en contra de la persona o en contra de su dignidad como mujer. Licenciado. Bueno, puede entender como violencia cualquier forma análoga que lesione o que dañe su dignidad, su integridad o inclusive su propia libertad. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momentito. No se vaya, licenciado. Sí, regresamos. Ya estamos de regreso, 4.35 de la tarde. Estás escuchando el 10.40 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas. Y estamos hablando sobre la violencia y la alerta de género. Y como bien nos compartió Telma en la cápsula, el gobierno de Jalisco está solicitando y está creando este grupo multidisciplinario. Y vamos a tener aquí también en el programa a la doctora Erika Adriana Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Desgraciadamente, bueno, no nos fue posible tenerla por aquí, pero esperemos que nos acepte la invitación muy pronto, porque es un tema que nos mueve a todos, todos tenemos que saber qué es la alerta de género, dónde podemos acudir, qué se está haciendo extra por lo que se está viviendo en nuestra ciudad, en nuestros municipios, en nuestro estado. Y, bueno, platicando del tema, tenemos en la línea desde la Ciudad de México al licenciado Mauricio González, él es abogado y en los bloques anteriores nos estaba comentando algo sobre la alerta de género y, sobre todo, en el anterior, en el bloque anterior hablamos de los tipos de violencia, del psicológico, el sexual, el económico. Y, bueno, licenciado González está en la línea. Sí, hola. Sí. Oiga, licenciado, ¿y cuáles son cuando se denuncia ese tipo de violencia? Me dijo la violencia psicológica, la física, sí, la económica, la sexual, ¿falta alguna otra? En esencia son todas, pero también cualquier forma análoga, es decir, que no encuadre exactamente en violencia sexual, que no encuadre exactamente en violencia económica, pero sea homóloga, es decir, parecida a alguna de ellas, se considerará como violencia. Ok. ¿Y qué sucede? Las personas van y lo denuncian. ¿Y qué sigue de oficio? De oficio, lo principal es ver el tipo de delito al cual se está cometiendo. Porque estamos hablando de delitos del orden común, es decir, que se deben de denunciar en el ministerio público local. Sí. ¿Cómo qué delitos? Por ejemplo, hablando en cuestión de agresión física, estamos hablando del homicidio, que cuando es en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, ya no se tipifica como homicidio, sino se tipifica como feminicidio. ¿Y el proceso legal es diferente? ¿Eso estoy entendiendo? Exactamente. El proceso legal es diferente, porque el tipo penal ya está contemplando el hecho de que ese homicidio fue causado a partir de la condición de mujer de la persona. Es decir, que se causó por el simple hecho de que la persona que fue receptora del delito era una mujer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que se identifica que se dio la comisión de un delito, según la gravedad del delito procederá de oficio o por querella. Por ejemplo, en el caso específico del feminicidio, estamos hablando de un delito que se sigue de oficio, en el cual una vez que el ministerio público tenga conocimiento del hecho delictivo, tendrá que empezar a realizar las investigaciones necesarias para dar con el probable responsable y una vez dando con el probable responsable, iniciar el procedimiento penal correspondiente. Ok. Entonces, definitivamente sí se está empezando a hacer algo. Sí. Y dime, entonces, lo primero que tienen que hacer es denunciar. Como víctimas del delito, para que se erradiquen, lo primero es denunciar. Ok. Lo primero es denunciar porque a partir de la denuncia es como se puede poner en marcha el proceso de justicia en México. Porque si no se denuncia, indudablemente las instituciones, como lo es el Ministerio Público, como son las autoridades policiales, no van a actuar. A veces es muy difícil que estés en el Ministerio Público explicando las situaciones de las que fuiste víctima porque el simple hecho de estar en ese lugar te puede generar un daño emocional el volver a repetir lo que se vivió, pero hay que tener la valentía de denunciar este tipo de conductas. Bueno, cuando estamos hablando de conductas que como persona uno puede denunciar, pero en el hecho del feminicidio que ya estamos hablando, de una persona que ha perdido la vida, pues obviamente... Los familiares. Inclusive alguien que tenga un parentesco emocional lo podría hacer para que de oficio el Ministerio Público pueda abrir la carpeta de investigación correspondiente. Ok. Y bien, del tipo de violencias que nos habías comentado en el bloque anterior, entonces, ¿hay diferente penalidad de acuerdo a la que se lleve o cómo se aplica? Más bien la violencia cuando es aplicada en los delitos, si es que se configura alguno de esos tipos de violencia en la condición de un delito, la violencia va a servir como un agravante de ese delito. Es decir, que en algunas ocasiones, si se configura o si se acredita que hubo violencia en la condición de ese delito, el imputado va a perder ciertos derechos procesales. Al principio de nuestra plática comentábamos acerca del beneficio procesal de la libertad bajo caución, que es aquella que se da cuando se exhibe una fianza para poder llevar el procedimiento, vamos a decirlo así, por fuera. Es decir, que el imputado pueda irse a su casa y solamente acudir cuando sea llamado por el órgano jurisdiccional. Sin embargo, cuando el delito se comete a través de este agravante, todo ese tipo de beneficios procesales que tiene derecho el imputado, se le negarían por el hecho de que ha incurrido en un agravante del delito. Ok. Bien. Entonces, y en tu opinión muy personal, ¿crees que hay varios estados que ya tienen, ya están haciendo algo en este tema de violencia? ¿Tú crees que sea factible, que se pueda expandir a otros estados la alerta de género? La alerta de género como tal no es tanto que algunos estados la conozcan o la tengan en su legislación, porque la alerta de género es a nivel federal. Sí, pero la tienen que solicitar, me decían, ¿verdad? Es decir, que cualquier estado que se encuentre en esa situación dentro de la República pudiera solicitar esta alerta de género, porque esta alerta de género es una alerta no que emite un gobierno estatal, sino que la emite la Secretaría de Gobernación a través del órgano encargado de emitir estas alertas de género. Es decir, que esto le corresponde al gobierno federal a petición del estado e inclusive del municipio. Sí, que eso es precisamente como estamos ahorita en Jalisco, estamos en la petición. Falta que nos las puedan otorgar. Pues en el estado de México solamente como nota, se acaban de emitir 11 alertas de género. Y se han emitido a través de un proceso que duró 5 años la solicitud y hasta apenas este año hubo respuesta a esa solicitud y se acaban de salir publicadas en el Diario Oficial de la Federación las alertas de género para 11 municipios. Entonces lleva tiempo. Estamos hablando de que es un proceso largo, un proceso que si de lo que se trata es de erradicar debería de ser más ágil y más veloz, porque este tipo de delitos no esperan. Este tipo de delitos, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir agravando más y lejos de erradicarlo, vemos que de forma sistemática se está haciendo muy común en la mayor parte del territorio nacional. Licenciado Mauricio González, le agradezco muchísimo su tiempo. Sé que usted es una persona muy ocupada y que nos haya regalado tres bloques de este programa Platicando en Familia. Bueno, no tengo cómo agradecerle. Esperemos que en algún momento lo podamos tener aquí físicamente. Muchas gracias por su participación, por orientarnos, por darnos esa información tan valiosa. Gracias por estar aquí Platicando en Familia. Hasta luego. Bien, vamos a ir a un corte comercial y estaremos en el último bloque. Así es que comunícate con nosotros, 3192-1190. Vamos y venimos de volada. Ya estamos de regreso, 4.50 de la tarde en este último bloque con este tema sensible hablando sobre la violencia de género y la alerta, la alerta de género. Pero antes de continuar con el tema, queremos agradecer a todos los que participaron por la promoción de la página web para llevarse el libro Quémalo. La ganadora es Patty Esparza Godínez. Muchas felicidades. Esta semana tenemos de regalo para ti el libro Adiós a la Decepción. Si te atormentan las dudas y te sientes atrapado, atrapada por la culpa, este libro te ayudará a superar la decepción en el trabajo, la vida y el amor. Ingresa a www.radiomujer.com.mx. Ve a la sección de promociones, responde simplemente una pregunta y ya estarás participando. Mucha suerte. Gracias por escuchar Radio Mujer. Al igual, aquí en WhatsApp, gracias por sus comentarios. Nos comenta Rosario Pelayo. Gracias por los contenidos. Y tenemos otra persona que también nos felicita por el tema. Muchas gracias. Y también te quiero pedir que si sabes de alguien que pueda donar, se solicitan seis donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente Ismael Vizcaíno, que está internado en el Centro Médico de Occidente. Interesados, favor de presentarse al banco de sangre de la institución. El paciente tendrá una cirugía de trasplante. Informes con sus familiares al número 33 15 20 80 06. Creo que es buen momento como para poder dar un poquito de tu sangre que puede ayudar a muchos. Soy Patti López y te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. El WhatsApp 3 3 3 3 8 22 32 08. Y bueno, para cerrar este, este programa en este último bloque, hablando de violencia y violencia de género, es importante que vayamos haciendo conciencia y que si existe, que la miremos, como te decía en el bloque anterior, desde que estamos haciendo en casa, porque definitivamente hay un artículo que a mí me encanta de Raquel Schlosser. El título es fuerte, pero se llama Quiero ser grande para pegarle a mis hijos. Y sí, así es como se va dando esta situación. Cuando los niños pequeños viven violencia, son agredidos, este patrón se repite y se va repitiendo. Y entonces le van a pegar a tus nietos. Y hay que frenar desde la parte, desde la parte que estamos diciendo que esos patrones se repiten. Y se ven como si fuera una forma de educar, pues, ¿qué estás haciendo tú? O las diferencias que a veces se hacen en casa. El por ser mujer tiene que servir al hermano. O el hombre tiene que aguantar los golpes. Y que no chille porque es hombre. Cuidado, porque con esas frases, con esas creencias, estamos dándole más giro a la violencia. Y definitivamente tenemos que empezar en casa. En casa el trato que se esté teniendo cada uno. Y como esto, que digas, bueno, esto que estoy diciendo lo estoy lastimando. Como bien ya nos dijo el licenciado Mauricio González, que también desde el área jurídica hay diferentes tipos de violencia. Pues, desde el área psicológica también. Y yo te pregunto, ¿a ti te gustaría que maltrataran a tu hija? Si es que tú sufres algún tipo de violencia. Pues, entonces, hay que denunciar. Hay que tener el valor de frenar. Porque, curiosamente, en el círculo de la violencia pasa algo que, híjole, es como muy fácil de enredarse. Porque viene un momento en que esa violencia, por más fuerte que sea, llega a terminar. Y luego, el siguiente paso es, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque a veces termina en un homicidio. Y se dan. Y tenemos que estar abiertos. Abiertos a mirar para poder denunciar. Entonces, pero demos el caso que se ve en lo que llega es la reconciliación. Y yo he escuchado en terapia, dice, bueno, es que no es tan malo. Es que solo me pega poquito. Es que lo hace porque yo no lo obedecí. A ver, espérame. O sea, no se trata aquí de obedecer en una relación de pareja. Se trata de negociar. Entonces, cuidado. Si tú estás siendo víctima o estás siendo victimaria. Porque además, muchas veces la mujer es víctima, pero se convierte en victimaria. Victimaria se refiere a quien ejerce la violencia para con los hijos. Y luego los hijos se desquitan con las mascotas. O bueno, o con los hermanos pequeños. Y así se va reproduciendo la violencia. Luego también desde otra teoría, desde la psicología transgeneracional, nos ha aportado de qué pasa en los sistemas, dentro del sistema y en las siguientes generaciones, cuando hay violencia. Fíjate bien. Es algo terrible porque hay lealtades inconscientes que hacen que lo hagamos de la misma forma como lo venían haciendo los abuelos, como lo venían haciendo los padres. Y en este sentido, cuando tú estás en una situación de violencia, pues esto se siembra. Se siembra y no sabes en qué generación se va a cosechar. Estoy hablando quizás de la de tus nietos. Y cuando en un sistema familiar impacta alguna situación de violencia, puede haber una identificación. ¿A qué me refiero con esto? Sí. Alguien de la siguiente generación se puede identificar de forma inconsciente con el agresor o con la víctima. Ha habido trabajos maravillosos de constelaciones familiares donde se puede mirar esta correlación entre el pasado y presente. Un caso de bullying donde el chiquito con quien estaba identificado era con el agresor que había golpeado a la familia en generaciones anteriores. Entonces, ahora le tocaba ser la víctima. Es por eso que tenemos que frenar es tolerancia cero hacia la violencia. Tolerancia cero significa es no se permite ni un golpe, ni un grito, ni un insulto. Definitivamente, eso es tolerancia cero. Y se tiene que empezar en casa. No gritos, no golpes, no empujones, no maltratos. Como bien nos decía el licenciado Mauricio González, también está la violencia económica. Donde restringen el dinero para tener cierto poder, pero que realmente es el poder de ser agresor. Entonces, definitivamente tú el día de hoy puedes empezar a tener tolerancia cero de violencia. Si es violencia que te empuje, si es violencia que te grite, si es violencia que te insulte, si es violencia que te obliga a tener relaciones sexuales, si es violencia, si eres jovencita, que te graben en una intimidad. Eso también es violencia. Pues yo te agradezco mucho que el día de hoy me hayas acompañado en este tu programa, platicando en familia. Hay que hacer conciencia, hay que visibilizar las violencias que se estén dando en casa para tener tolerancia cero. Muchas gracias. Mañana tenemos el programa con las personas del DIF hablando de la terapia del lenguaje. Y quédate el día de hoy en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez. Muchas gracias por acompañarme esta tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Un beso.